hoy en literatura para oír una tarjeta sonora de cumpleaños texto de john shiver autor norteamericano radio bolivariana arriba este año a los setenta y cinco años de existencia y es a esta casa donde este programa se ha alojado hace ya varias décadas que dedicamos hoy este sentido homenaje contextos donde la radio y el sonido son protagonistas comencemos esta tarjeta sonora con la radio enorme un cuento de john shiver una de las grandes voces del cuento del siglo 20 en eeuu jim e irene wiscott pertenecían a esa clase de personas que parecen disfrutar del satisfactorio promedio de ingresos dedicación y respetabilidad que alcanzan los ex alumnos universitarios según las estadísticas de los boletines que ellos mismos editan eran padres de dos niños pequeños llevaban casados nueve años vivían en el piso 12 de un bloque de apartamento cerca a saturn place iban al teatro una media de 10,3 veces al año y confiaban en residir algún día en westchester irene wiscott era una muchacha agradable no demasiado atractiva de suave pelo castaño y frente fina y amplia sobre la que nada en absoluto había sido escrito en tiempo frío solía usar un abrigo de hurón teñido de tal forma que parecía visón no podía afirmarse que jim wiscott aparentase ser más joven de lo que era pero al menos podía asegurarse que parecía sentirse más joven llevaba muy corto el pelo ya grisáceo se vestía con la clase de ropa que su generación solía llevar en los campus de andover y su portera formal vehemente deliberadamente ingenuo los wiscott se diferenciaban de sus amigos vecinos y compañeros de estudios únicamente en su común interés por la música seria asistían a un gran número de conciertos aunque raramente se lo decían a nadie y pasaban gran parte de su tiempo escuchando música en la radio tenían un aparato anticuado sensible imprevisible e imposible de reparar ninguno de los dos entendía sus mecanismos ni tampoco el de los restantes artefactos domésticos cuando la radio fallaba jim golpeaba con la mano uno de los dos lados de la caja a veces servía de algo un domingo por la tarde en mitad de un cuarteto de schubert la música de se desvaneció por completo jim aporreó la caja varias veces pero no hubo respuesta habían perdido a schubert para siempre prometió a irene comprarle una radio nueva y el lunes al volver a casa después del trabajo le dijo que había adquirido una se negó a describirse la y añadió que cuando llegase le daría una sorpresa la tarde siguiente les entregaron la radio por la puerta de servicio y con ayuda del portero y la sirvienta irene la desembaló y la llevó a la sala le disgustó en el acto la fealdad de la amplia caja de madera encolada estaba orgullosa de su cuarto de estar había escogido el mobiliario y los colores con el mismo cuidado con que elegía sus vestidos y ahora le parecía que la nueva radio era una intrusa agresiva en medio de sus pertenencias íntimas se quedó perpleja ante la cantidad de interruptores y botones del panel de mandos y los examinó minuciosamente antes de insertar el enchufe en la pared y encender la radio una malévola luz verde bañó los botones y como a distancia percibió la música de un quinteto de piano los compases sonaron lejanos nada más que un segundo luego se abatieron sobre irene a una velocidad mayor que la de la luz e inundaron la casa con tanta potencia que un objeto de porcelana cayó de una mesa al suelo corrió hacia el aparato y bajó el volumen las violentas fuerzas agazapadas dentro de la fea caja de madera encolada la hacían sentirse incómoda entonces los niños volvieron del colegio y se los llevó al parque hasta última hora de la tarde irene no pudo volver a ocuparse de la radio la sirvienta ya había dado de cenar a los niños y supervisado su baño cuando irene la encendió de nuevo bajó el volumen y se sentó a escuchar un quinteto de mozart que conocía y amaba la música salía nítida el sonido del nuevo aparato pensó era mucho más puro que el del antiguo decidió que lo más importante era el sonido y que podía esconder la fea caja detrás de un sofá pero tan pronto hubo hecho las paces con la radio empezaron las interferencias un crujido similar al chisporroteo de una mecha encendida acompañaba el cántico de las cuerdas más allá de la música se oía un susurro que a irene molestaba le recordó el mar y a medida que el quinteto avanzaba más y más ruidos iban sumándose al primero pulsó todos los interruptores y botones pero nada atenuó las interferencias se sentó otra vez presa de la frustración y del desconcierto e intentó seguir el hilo de la melodía el hueco del ascensor del inmueble daba a la pared de la sala y precisamente el ruido de éste le dio una pista sobre la causa de las interferencias el chasquido de los cables del ascensor y el abrir y cerrar de sus puertas se reproducían en el altavoz del aparato y percatándose de que la radio era sensible a toda suerte de corrientes eléctricas empezó a discernir a través de la música de Mozart el repiqueteo del teléfono la acción de marcar el número y el lamento de una aspiradora escuchando con mayor atención fue capaz de captar los timbres los ruidos del ascensor las máquinas de afeitar eléctricas y las batidoras sonidos capturados de los apartamentos circundantes y transmitidos por el altavoz la fea y potente radio con su equívoca sensibilidad para la disonancia escapaba a su dominio así que apagó el cacharro y fue a ver qué tal estaban los niños esa misma noche al volver a casa Jim Whiskott se dirigió a la radio confiadamente y manipuló los mandos vivió una experiencia parecida a la de Irene un hombre hablaba en la emisora que Jim había elegido y su voz creció al instante desde la lejanía hasta una potencia tal que estremeció la casa Jim giró el botón del volumen y redujo el torrente de aquella voz las interferencias comenzaron un minuto o dos más tarde empezó el campanilleo de teléfonos y timbres junto con el chasquido de las puertas de ascensor y la rotación de los electrodomésticos el tipo de ruidos que la radio registraba había cambiado desde que Irene la había probado habían desenchufado la última máquina de afeitar las aspiradoras habían vuelto a sus armarios y las interferencias reflejaban el cambio de ritmo que impera en la ciudad tras la caída del sol jugueteó con los botones del aparato pero no logró eliminar las interferencias lo apagó por fin y le dijo a Irene que por la mañana llamaría a la gente que se la había vendido y que lo iban a oír la tarde siguiente cuando Irene volvió a casa después de un almuerzo fuera la sirvienta le dijo que un hombre había venido y arreglado la radio Irene fue a la sala de estar antes de quitarse el sombrero y las pieles y probó el aparato por el altavoz empezó a oírse un disco era el vals Missouri le recordó la chirriante y floja música de un anticuado fonógrafo que a veces podía oírse desde el otro lado del lago donde solía veranear esperó hasta que el vals hubo acabado suponiendo que habría algún comentario sobre la grabación pero no hubo ninguno el silencio siguió a la música y luego se repitió el chirriante y quejumbroso disco giró el sintonizador y del aparato salió una agradable ráfaga de música caucasiana golpeteo de pies desnudos en el polvo tintinear de alhajas pero del fondo venían timbrazos y una algarabía de voces los niños llegaron entonces del colegio Irene apagó la radio y se reunió con ellos en su habitación cuando aquella noche Jim llegó a casa estaba cansado se dio un baño y se cambió de ropa luego se reunió con Irene en la sala acababa de poner la radio cuando la sirvienta anunció la cena así que la dejó encendida y él e Irene se sentaron a la mesa Jim estaba tan fatigado que ni siquiera simuló deseos de mostrarse sociable no hubo nada en la cena que atrajese la atención de Irene de modo que su atención se centró en la comida para después desviarse al brillo plateado que cubría los candelabros y más tarde a la música en la otra habitación escuchó unos minutos un preludio de Chopin y se sintió de pronto sorprendida al oír que interrumpía la voz de un hombre por el amor de dios Kathy dijo siempre tienes que tocar el piano justo cuando llego a casa la música cesó bruscamente es el único momento que tengo dijo una mujer estoy todo el día en la oficina yo también dijo el hombre agregó algo obsceno sobre un piano vertical y salió dando un portazo la apasionada y melancólica música sonó de nuevo has oído eso preguntó Irene que Jim estaba tomando el postre la radio un hombre ha dicho algo mientras la música seguía sonando una palabrota una obra de teatro probablemente no lo creo dijo Irene dejaron la mesa y tomaron el café en la sala de estar Irene pidió a Jim que pusiera otra emisora él giró el botón has visto mis ligas preguntó un hombre abróchame pidió una mujer has visto mis ligas repitió el hombre primero abróchame y luego buscaré tus ligas dijo la mujer Jim cambió de emisora me gustaría que no dejases los corazones de las manzanas en los ceniceros dijo un hombre detesto ese olor es extraño dijo Jim si verdad dijo Irene Jim volvió a girar el botón en las orillas de Coromandel donde crecen las tempranas calabazas dijo una mujer con marcado acento inglés en medio de los bosques vivía el gran patazas dos antiguas sillas la mitad de una vela una jarra sin asas más vieja que mi abuela dios mío exclamó Irene es la niñera de los Sweeney ninguna otra cosa tenía en el mundo prosiguió la voz inglesa apaga la radio dijo Irene quizá puede oírnos Jim la apagó era la señorita Armstrong la niñera de los Sweeney expresó Irene le estará leyendo a la pequeña niña viven en el 17b he hablado con la señorita Armstrong en el parque conozco muy bien su voz seguramente estamos captando lo que ocurre en otras casas no imposible dijo Jim te digo que era la niñera de los Sweeney repitió Irene acalorada conozco su voz la conozco muy bien me pregunto si nos oyen los vecinos Jim encendió la radio primero a lo lejos y después más cerca cada vez más cerca como transportado por el viento se oía otra vez el diáfano acento de la niñera mi María mi María sentado entre estas calabazas vendrás y serás mi esposa dijo triste el gran patazas Jim se acercó a la radio y dijo hola muy alto junto al altavoz estoy harto de vivirse en compañía siguió la niñera en esta ribera tan salvaje y umbría la vida me resulta muy penosa si tú vienes y quieres ser mi esposa mi existencia se volverá muy hermosa creo que no puede oírnos dijo Irene busca otra cosa Jim puso otra emisora e inundó la habitación el alboroto de una fiesta que se había salido de madre alguien tocaba el piano y cantaba wife and pump song las voces que lo acompañaban eran alegres enérgicas come más bocadillos gritó una mujer se oyeron carcajadas y un plato o algo semejante se estrelló contra el suelo deben ser los fuller en el 2e dijo Irene sé que esta tarde daban una fiesta la vi a ella en la tienda de licores es como un fenómeno sobrenatural por otra cosa trata de captar a los del 18c los wiscot oyeron esa noche un monólogo sobre la pesca del salmón en Canadá una partida de bridge comentarios directos sobre una película casera al parecer filmada durante una estancia de dos semanas en sea island y una agria disputa doméstica a propósito de unos números rojos en un banco apagaron la radio a medianoche y se fueron a la cama cansados de tanto reír en un momento dado de la noche su hijo empezó a llamar pidiendo un vaso de agua e Irene se levantó y se lo llevó a su cuarto era muy temprano todas las luces del vecindario estaban apagadas y por la ventana de la habitación del niño Irene vio la calle vacía fue a la sala y encendió la radio se oyeron toses débiles un gemido y luego habló un hombre estás bien cariño preguntó si respondió una mujer con voz cansada si estoy bien supongo y luego añadió muy sentidamente pero sabes charlie ya no me siento yo misma en una semana me siento yo misma como mucho 15 o 20 minutos no quiero que me vea otro médico porque los honorarios que debemos pagar son ya demasiados pero no me siento yo misma charlie nunca volveré a sentirme como antes no eran jóvenes pensó Irene adivinó por el timbre de sus voces que eran personas de mediana edad la contenida melancolía del diálogo y una corriente de aire que entró por la ventana del dormitorio le dieron escalofríos y volvió a acostarse a la mañana siguiente Irene preparó el desayuno para su familia la sirvienta no subió hasta las 10 de su habitación en el sótano hizo las trenzas a la niña y esperó en la puerta hasta que sus hijos y su marido se alejaron en el ascensor luego fue a la sala y puso la radio no quiero ir al colegio gritó un niño odio el colegio no quiero ir al colegio lo odio irás al colegio dijo una mujer furiosa pagamos 800 dólares para que vayas e irás aunque te mueras el siguiente número que probó en el día le trajo el gastado disco del vals missouri cambió de emisora e invadió la intimidad de varias mesas de desayuno sorprendió muestras de indigestión de amor carnal de insondable vanidad de fe y de desesperación la vida de Irene era casi tan simple y protegida como aparentaba serlo y el lenguaje franco y en ocasiones brutal que emitía el altavoz aquella mañana le produjo asombro y malestar siguió escuchando hasta que llegó la sirvienta entonces apagó a prisa la radio consciente de que aquella invasión de intimidades ajenas era algo furtivo Irene tenía aquel día una cita para comer con una amiga y salió de casa poco después de las 12 había unas cuantas mujeres en el ascensor cuando éste se paró en su piso miró con fijeza sus rostros bellos e impasibles sus pieles y las flores de tela en sus sombreros cuál de ellas había estado en sea island cuál había tenido un descubierto en su cuenta bancaria el ascensor se detuvo en la décima planta y una mujer con un par de perros terrier llevaba un peinado alto y lucía una capa de bisón tarareaba el vals misuri Irene tomó dos martinis durante el almuerzo miró de forma inquisitiva a su amiga y se preguntó cuáles serían sus secretos habían planeado ir de compras después de comer pero Irene se disculpó y regresó a casa dijo a la sirvienta que nadie la molestara luego entró en la sala cerró las puertas y encendió la radio a lo largo de esa tarde escuchó la conversación entrecortada de una mujer que entretenía a su tía el epílogo histérico de una comida con invitados y a una anfitriona que daba instrucciones a su criada a propósito de ciertos asistentes al cóctel no des el mejor whisky a los que no tengan el pelo blanco dijo trata de deshacerte de ese paté de hígado antes de servir los platos calientes y otra cosa podrías prestarme cinco dólares quiero darle una propina a la ascensorista a medida que la tarde declinaba las conversaciones ganaban en intensidad desde donde Irene se había sentado veía el cielo abierto sobre el Eats River había cientos de nubes en el firmamento como si el viento del sur hubiese roto en pedazos el invierno y lo transportara al norte y en la radio oía la llegada de los invitados al cóctel y el retorno de los niños y los hombres de negocios de colegios y oficinas esta mañana encontré un diamante de tamaño considerable en el suelo del baño dijo una mujer seguramente se cayó de la pulsera que la señora Dunstan llevaba anoche lo venderemos dijo un hombre llévaselo al joyero de Madison Avenue y véndeselo a la señora Dunstan no va a suponerle nada y a nosotros nos vendrán bien un par de cientos de dólares naranjas y limones dice la campana de Santa Ana cantaba la niñera de los Sweeney medio penique y un chelín dice la campana de San Martín cuando tu deuda habrá saldado dicen las campanas del viejo juzgado no es un sombrero es un asunto sentimental gritaba una mujer y a su espalda se oía el bullicio del cóctel no es un sombrero es un idilio es lo que dijo Walter Florel dijo que no es un sombrero sino un idilio y luego en voz más baja la misma mujer añadió habla con alguien por el amor de Dios cariño habla con alguien si ella te pilla aquí parado sin hablar con nadie nos borrará de la lista de invitados y me encantan estas fiestas los Whiscott cenaban fuera aquella noche y cuando Jim llegó a casa Irene se estaba vistiendo parecía triste y ausente y él le sirvió una copa cenaban con unos amigos de la vecindad y fueron andando hasta su domicilio el cielo estaba despejado y lleno de luz era uno de esos espléndidos atardeceres de primavera que excitaban la memoria y el deseo y el aire que rozaba a su cara y sus manos eran muy suave en la esquina una banda del ejército de salvación tocaba Jesús es más dulce Irene cogió por el brazo a su marido y le retuvo allí durante un minuto para escuchar la música son gente buena de verdad no te parece dijo tienen una cara tan agradable en realidad son mucho más agradables que mucha otra gente que conocemos sacó un billete de su monedero se aproximó a ellos y lo depositó en la pandereta cuando regresó junto a su marido en el rostro de Irene había una radiante melancolía que a él no le era familiar y su comportamiento durante la cena de aquella noche también pareció extrañar a Jim ella interrumpió de manera descortesa su anfitriona y miró a las personas del otro lado de la mesa con una intensidad por la que habría castigado a sus hijos seguía haciendo buen tiempo cuando volvieron a casa caminando e Irene contempló las estrellas primaverales que lejos envía sus rayos aquella lucecita exclamó así brilla una buena acción en el mundo malvado esa noche aguardó hasta que a Jim lo venció el sueño se levantó fue a la sala y encendió la radio la tarde del día siguiente Jim regresó del trabajo a eso de las seis Emma la sirvienta le abrió la puerta y él ya se había quitado el sombrero y se estaba quitando el abrigo cuando Irene llegó corriendo al recibidor tenía la cara arrasada por las lágrimas y el pelo desordenado sube al 16 Jim chilló no te quites el abrigo sube al 16 el señor Osborne le está pegando a su mujer han estado riñendo desde las cuatro en punto y ahora le está pegando sube y deténlo Jim Jim oyó alaridos palabrotas y ruidos procedentes de la radio que estaba en la sala sabes que no deberías escuchar esas cosas dijo entró azancadas en la sala y giró el interruptor es indecente dijo es como fisgar por las ventanas sabes muy bien que no debes escuchar cosas como estas puedes apagar la radio oh es tan horrible tan espantoso Irene sollozaba he estado escuchando todo el día y es tan deprimente bien si es tan deprimente porque escuchas compré esa maldita radio para que te distrajeras dijo pagué un montón de dinero pensé que te haría feliz quería hacerte feliz no no por favor no nos peleemos gimió ella y descansó su cabeza en el hombro de él todo el mundo ha estado riñendo todo el día todo el mundo se ha estado peleando todos tienen problemas de dinero la madre de la señora Hutchinson está muriéndose de cáncer en florida y no tienen suficiente dinero para enviarla a la clínica mayo por lo menos eso dice el señor Hutchinson dice que no tiene el dinero que hace falta y una mujer de este edificio está liada con el portero con ese repugnante portero dan náuseas y la señora Melville padece del corazón y el señor Hendricks va a perder su empleo en abril y su mujer está inaguantable a causa de este asunto y la chica que toca el Vals Missouri es una pulgar y el ascensorista tiene tuberculosis y el señor Osborne ha estado pegándole a la señora Osborne gimoteó tembló de congoja y frenó con el dorso de la mano el río de lágrimas que surcaba su cara bueno pero porque tienes que escuchar preguntó Jim de nuevo porque tienes que oír todas esas cosas si te entristecen tanto no 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 gritó ella la vida es tan terrible tan sórdida y espantosa pero nosotros nunca hemos sido así verdad que no cariño verdad que no me refiero a que siempre hemos sido buenos decentes cariñosos el uno con el otro no es cierto y tenemos dos niños dos niños preciosos nuestra vida no es sórdida verdad cielo verdad que no le echó los brazos al cuello y atrajo la cara de Jim hacia la suya somos felices no es así cariño somos felices verdad claro que somos felices dijo él empezaba a olvidar su enfado por supuesto que lo somos mandaré que arreglen esa maldita radio o les diré que la lleven acarició el suave cabello de su mujer mi pobre niña dijo me quieres verdad preguntó ella y no andamos siempre criticando ni preocupados por el dinero y somos honrados verdad sí cariño un hombre llegó a la mañana y arregló la radio irene la encendió con cautela y oyó con gozo un anuncio del vino de california y una grabación de la novena sinfonía de beethoven incluida la oda a la alegría de schiller dejó puesta la radio todo el día y nada inconveniente salió por el altavoz retransmitían una suite española cuando Jim volvió a casa todo va bien preguntó está pálido pensó irene bebieron algunos cocteles y se pusieron a cenar oyendo el coro de los gitanos de il trovatore luego radiaron la mer de davis y hoy he pagado la factura de la radio dijo Jim 400 dólares espero que la disfrutes seguro que sí dijo irene 400 dólares es bastante más de lo que puedo permitirme prosiguió Jim quería comprar algo que tú disfrutarás es el último lujo que podemos permitirnos este año he visto que no has pagado todavía las facturas de tus vestidos las he visto sobre tu tocador la miró de frente porque me dijiste que ibas a pagarlas porque me has mentido no quería preocuparte Jim dijo bebió un poco de agua pagaré esas cuentas con mi subsidio de este mes el mes pasado hubo que pagar las fundas y la fiesta aquella tienes que aprender a emplear el dinero que te doy de un modo un poco más inteligente irene dijo tienes que entender que este año no disponemos de tanto dinero como el año pasado hoy he tenido una conversación muy seria con mitchell nadie compra nada nos pasamos el tiempo promoviendo nuevos artículos y ya sabes que todo va muy despacio no soy precisamente joven ya me entiendes tengo 37 años tendré el pelo gris el año que viene no todo me ha salido tan bien como esperaba y no creo que las cosas mejoren sí cariño asintió ella tenemos que empezar a hacer recortes en los gastos dijo Jim hay que pensar en los niños para ser del todo sincero contigo el dinero me preocupa mucho no tengo ninguna seguridad respecto del futuro nadie la tiene por si me ocurre algo tenemos mi seguro de vida pero con eso hoy día no se puede ir muy lejos he trabajado muy duro para darles una vida confortable a ti y a los niños declaró amargamente no quiero ver todas mis energías toda mi juventud desperdiciada en abrigos de pieles radios fundas y por favor Jim por favor pueden oírnos quién puede oírnos ema no puede la radio estoy harto grito me asquean tus aprensiones la radio no puede oírnos nadie puede oírnos y que si nos oyen a quién le importa irene se levantó de la mesa y fue a la sala Jim se acercó a la puerta y le gritó desde allí porque te has vuelto tan mojigata de repente que ha hecho que te conviertas de golpe en una monjita robaste las joyas de tu madre antes de que legalizas en su testamento no le diste a tu hermana ni un céntimo de ese dinero que se suponía que era para ella ni siquiera cuando lo necesitaba hiciste desgraciada grace holland y dónde estaban tu piedad y tu virtud cuando fuiste a abortar nunca he olvidado lo tranquila que estabas preparaste tu bolsa y te fuiste a que asesinaran a un niño como quien se va de vacaciones a naso si por lo menos hubieras tenido alguna razón si hubieras tenido un buen motivo irene permaneció un minuto ante la monstruosa caja avergonzada asqueada pero mantuvo su mano en el interruptor antes de apagar la música y las voces confiando en que el aparato quizá le hablase amablemente en que tal vez oyese a la niñera de los suini jim seguía gritándole desde la puerta la voz de la radio era suave inofensiva un desastre ferroviario en tokio esta mañana temprano causó la muerte de 29 personas se oyó por el altavoz a primera hora de la mañana las monjas de un hospital católico extinguieron el fuego que se produjo en el centro situado cerca de búfalo y consagrado a la asistencia de niños ciegos la temperatura es de 8 grados centígrados la humedad es del 89 por ciento hoy en literatura para oír la radio enorme cuento de john shiver en esta tarjeta de sonora de cumpleaños por los 75 años de radio bolivariana no no no